Amigos, ¿qué tal? Estamos dentro de la obra construcción del mini hospital Jorge Chávez de Puerto Malonado y por la envergadura de esta obra va a contar con dos ascensores, por lo que representa una obra de gran nivel para Puerto Malonado. Estamos con el residente, el ingeniero Martín Paukar, para que nos precise los detalles. Ingeniero, vamos a conocer los ascensores que tenemos en esta obra. Bien, por supuesto. Ok, adelante. Bien, vamos a conocer ahora sí los detalles. Ingeniero Martín, cuéntenos, ya estamos en el ingreso de lo que es la estructura de uno de los ascensores, ¿no? Así es, nos encontramos en el lugar donde está ubicada la caja de ascensores para el ascensor que va a transportar las camillas, ¿no? El camillero, como le hemos denominado. La capacidad es de 750 kilogramos, el cual va a tener una capacidad de poder transportar 10 personas. El costo aproximado, ¿no?, de acuerdo al expediente técnico, es un promedio de 220 mil nuevos soles. 220 mil para este ascensor solamente, son dos. Ok, 220 mil soles, ¿para cuántos kilos dijo, ingeniero? 750 kilogramos. 750 kilogramos, que contemplan más o menos 10 personas y una camilla, ¿no?, o según sea el caso. Claro, según sea el caso. Ok, ¿cómo va el proceso de construcción? Digamos, estamos observando ahorita ya la estructura lista. ¿Qué procede ahora, ingeniero? Bien, como pueden verlo, ya tenemos ejecutado lo que es la caja del ascensor, el cual va a belgar propiamente dicho. Ahorita lo que estamos haciendo es ya solicitando el requerimiento para la adquisición, va a ser tanto del bien como el servicio de la instalación de este equipo. No tiene que estar con certificación, porque de acuerdo a la normativa, tiene que darse así. Ok, entonces la empresa contratista instala el equipo, va a realizar obviamente las orientaciones del caso. Capacitaciones. Y las capacitaciones y todo para que esté operativo, ¿no? Eso está en marcha, ingeniero. Ya estamos poniéndolo en marcha con esta nueva asignación presupuestal que ha venido, que hace una gestión del señor gobernador ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual nos va a permitir dar continuidad y ya poder ejecutar esta partida. Bueno, ingeniero, no, por la magnitud de la obra, no es solo un ascensor, amigos, son dos ascensores y vamos a conocer el otro. Adelante. Bien, ingeniero, estamos ya en el segundo ascensor. Está en las mismas condiciones, ¿no? Listo para la instalación del equipo. Así es, como pueden verlo, ya está ejecutado en 100% la caja del segundo ascensor. Este ascensor es para una capacidad de mil kilos, el cual puede transportar tranquilamente 13 personas. El costo, de acuerdo al expediente técnico, es de 250 mil soles. Sin embargo, también, ¿no? Tenemos que manifestar que ya está igual que el otro ascensor que hemos explicado anteriormente, está ya para realizar el requerimiento, igual su adquisición, su instalación y, por supuesto, la correspondiente capacitación y los mantenimientos periódicos que también se va a solicitar. Bueno, una de las normas en construcción es contar con un ascensor cuando ya se tiene, bueno, digamos, cuatro niveles, ¿no? Según sea la obra. Así es, dependiendo de la altura de la edificación y también del número de niveles, es que se tiene que contar con ascensores, ¿no? Es más, por el tema de la accesibilidad, por el tema de las personas con discapacidad, se tiene que poner este tipo de... Ah, por supuesto, bueno. Así es. Son cuatro niveles que tiene este mini hospital. Así es, son cuatro niveles, de los cuales dos niveles van a ser netamente hospitalarios, como podríamos decirlo. El tercer nivel es administrativo y también parte de laboratorios. El cuarto nivel es para lo que es el cuarto de máquinas, en el cual va a albergar todas las máquinas, referentes, motores, etcétera, condensadores, donde nuestros aires acondicionados y diferentes elementos que le van a imponer a ellos. Perfecto. Una gran pregunta que la gente se hace constantemente es, ¿cómo se asegura la operatividad de los asesores? Porque, por diferencia, en otras instituciones se ha visto que los asesores se han deteriorado. ¿Se ha contemplado, digamos, un plan de mantenimiento para garantizar, ya que estamos hablando de la salud de este ingeniero? Sí, por supuesto. Primeramente, es la estabilidad de la energía. Ok. Que ya contamos en la ciudad, contamos con una energía estable. De igual manera, estamos previendo que el centro de salud tenga su energía estable para evitar ese tipo de incidentes. Y, definitivamente, tiene que haber un plan de mantenimiento, el cual también se va a incluir o se está incluyendo en los términos de referencia, para que por lo pronto, un año, tengamos ese servicio. Y, posteriormente, el centro de salud tendrá que hacer sus mantenimientos periódicos. Perfecto. Muy bien. Vamos, entonces, a llegar hasta el cuarto nivel para cerrar esa nota, conociendo más de esta obra mini hospital Jorge Chávez. Adelante. Y llegamos al cuarto nivel, amigos, para conocer dónde termina el ascensor que tendrá este mini hospital. Y, gente, no, cuéntenos, ya estamos en lo alto, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los detalles aquí? Bien, este es el cuarto de máquinas, en el cual se va a instalar el motor y todos los controles, ¿no? Prácticamente va a ser el cerebro quien va a gobernar el uso de los ascensores. Tanto a este nivel tenemos para este ascensor y como para el otro ascensor, que es para el que va a llevar camillas. Hay que destacar algo importante, ingeniero. En el tema de salud hay que, bueno, ver cualquier detalle que pueda ir en contra del paciente, ¿no? El ascensor es de suma importancia porque estamos hablando de emergencia, ¿no? De repente tiene que ser traslado por urgencia personas con discapacidad. Por eso es que el ascensor, además de que sea por norma, creo que un tema de salud es muy importante, ¿no? Eso se ha contemplado. Así es, por supuesto, se ha contemplado por ello dos tipos de ascensores, ¿no? Ok. Bueno, ingeniero, ¿nos puede reiterar, por favor, cuándo podríamos ya observar la instalación de todo el equipo de este ascensor para el hospital o para el mini hospital Jorge Chávez? Bien, como le he manifestado, ya estamos empezando ya los requerimientos. Vamos a lanzar para la adquisición del bien y la instalación del servicio de instalación. Tiene que ser dentro de este periodo de año, ¿no? Ok. Porque ya el presupuesto, como manifiesto que ha sido asignado en esta segunda etapa, contempla dentro de nuestra programación la adquisición de estos dos elementos y a la vez su instalación. Así como el ascensor va en marcha, la obra también, ingeniero, no para, no detenemos, ¿no? No, no. La construcción. No podemos parar porque ya contamos con el presupuesto. Pero, más bien, invitamos a todos que hagan fuerza para que este centro de salud, pues, lleguemos a la meta en el plazo establecido. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias a seguir trabajando entonces. Muchas gracias a ustedes. Amigos, de esta forma hemos llegado a la parte final, conociendo las obras y conociendo lo que tiene en este importante mini hospital Jorge Chávez, el ascensor que ya lo conoció. Hasta la próxima. Luis Otsuka, el gobernador de la salud. Gobierno regional de Madre de Dios. Trabajo hacia la excelencia.